Cuidado señores que llega el calvo to loco Estoy to loco eh La que se está liando señores en la comunidad fitness Si esto continúa así, la comunidad fitness tiene fecha de caducidad Vamos a morir todos ¿Eres consciente de lo que estás haciendo, John? Roberto ha conseguido delegar de tal manera que tiene un montón de personas Haciendo el trabajo sucio por él y él en su casita Así que arda el mundo yo aquí Venga, me lleno las arcas y que sean ellos los que se pegan Roberto, felicidades Por lo cual, este vídeo se va a titular algo así como déjame pensar La rebelión de los natis De los que no utilizan chuches sin receta Vale chicos, os pongo un poco en situación Recientemente hemos tenido al bando de los natis Completamente revueltos, ¿no? Como cuando le metes así a una colmena y salen todas las abejas Pues alguien parece que ha metido un bastonazo a la colmena de los natis Están muy revoltosos con el tema del debut de Joan Pradales Y lo que os dije en la misa No es que tienes que ser nati Tienes que ser nati y no tener ningún tipo de relación con alguien que no sea nati O sea, con los que sin receta Es que os lo conté en la misa, chicos Esto es demasiado La colmena de los natis está completamente enfrentada a aquellos que le meten aquí sin receta Vale, pero también con cualquier tipo de simpatizante Pero no simpatizante con el hecho de din, 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 din Sino con que le das un like a una foto Y cuidado que te vienen Se ponen tóxicos como tu ex Ahí, mirando, revisando A ver los likes A ver si hay alguno que no está verificado De verdad que lo vamos a pasar bien hoy porque Porque esto se está yendo de madre Y yo, francamente, ya sabéis cómo funciona Mercenario Juego entre las dos aguas Tengo contactos aquí, tengo contactos allá Y dinerito La cosa es que va en contra los dopados Con todo aquel que puede ser amigo de los dopados Pero es que ha habido un poco de caos Vale, porque dentro de las vilas De los natis Ha habido alguno que digamos que ha hecho algo indebido Se han saltado las leyes fundamentales La ha liado Entonces una vorágine de natis Se la han tirado al cuello Y le han dicho Bueno, bueno, bueno Como hereje y todas estas cosas Como las religiones Herejía Vamos a reaccionar a un vídeo Porque por más que me explique No va a ser suficiente El vídeo que vamos a reaccionar se titula Desahogo Harto de los naturales Jalabergas Y de Joan A ver Podemos tener nuestras diferencias con Joan Pero tú no piensas Nadie piensa Nadie piensa en los niños Como los Simpsons Nadie piensa en Joan Joan en verdad Diferencias aparte Vuelvo a repetir No se ha metido con nadie Pero todo el mundo se mete con él Que yo he sido el primero Que he mostrado mis diferencias con él Sobre todo cuando jugaba con las medias verdades Que si soy nati Que si no soy nati Que es analítica de sangre Que si que si Pero tú piénsalo un poco Todo el mundo está en su contra ahora Y que ha hecho Debutar Él intenta ser feliz Cumplir sus sueños Que si Que discrepas con sus sueños Que no debería haber Sin receta Pero olvidemos eso Él está a lo suyo Y todo el mundo Metiéndole Es que nadie piensa en Joan o que Bueno en este vídeo pilla todo el mundo Pero todo el mundo Zorrete Tú también Por cierto señor viking Las letras de tu portada Se parecen un poco A las letras de mi portada No si es que ahora Ahora me ha salido un fan Señor viking Voy a pensar que no me plagias Simplemente voy a pensar Que soy pura inspiración Buenos días Me vais a perdonar Pero este no va a ser El típico vídeo humorístico Que hago habitualmente en el canal Este va a ser un vídeo desahogo Un vídeo crítica muy duro Así que Pido disculpas de andemano Y si hay algún niño presente Os aconsejo Que lo mandéis a jugar a la habitación Porque voy a empezar a soltar tacos A diestro y siniestro Comenzamos con el vídeo señores Al menos avisa Te mete ahí el warning El tengan cuidado Los niños A su cuarto Que vamos aquí A frungir Lo de los ojos rojos Era necesario Sale con los ojos rojos En un cuarto oscuro Avisando que va a pillar Hasta el apuntador Y lo peor de todo Es la forma con la que habla Quiero decir Alguien que viene caliente Alguien emocional Alguien que viene enfadado Pues bueno A lo mejor Se pasa con otros pueblos Pero tú estás viendo Que no está No está No está muy tranquilo Luego Se calma Y se arrepiente Pero la gente Que te habla con serenidad Sin alborotarse Respetando los tiempos Con toda la calma del mundo Pero a su vez El mensaje es bastante duro A mí me da todo el miedo Yo con este señor Yo con este señor De ojos rojos Que me habla todo tranquilo Pero realmente Está atizando a todo el mundo En un ascensor Yo no me monto Duodécimo piso Voy andando Yo prefiero las personas emocionales Como yo Que estoy todo loco ¿Qué ha pasado? Bueno Pues salvo que viváis dentro de una cueva Os habréis enterado De que un tal Pradels Ha devotado a un culturismo Y tal y tal y tal Hasta ahí Todo bien El problema Es que De entre los muchos youtubers E influencers Que estaban ahí agazapados Esperando para cubrir la noticia Voy y me encuentro Una desagradable sorpresa Y es que también Hay culturistas naturales Comiéndole la polla Al ciclado del momento Culturetas agazapados Esperando El buen rabo ahí de Joan Eh Din, din, din Pa' dentro En concreto Quiero poner el foco Sobre el que más me ha dolido Personalmente Que es Joan Macarmona La cosa está clara El Joan Maeste Es peor que Judas Es un hereje Y se acaba de convertir En el enemigo número uno De la escuela De culturismo Para el que no conozca Joan Maeste Es un creador De contenido Muy salado Que solo tenía Un defecto Pertenecía A la escuela De culturismo natural Defecto que ha solventado Por completo Porque a día de hoy Ya no pertenece Este señor Era el nutricionista Y ha formado parte De varios cursos De la escuela De culturismo natural Cursos que se grabaron Hace tiempo Pero los puede seguir Comprando Hasta el fin de los días Da la impresión De que Ha olvidado Que el culturismo natural No es una elección No es una opción Frente a dos formas De ver el mismo deporte El culturismo natural Es una causa La verdad es que No sabemos por qué Nos llaman secta Yo no tengo O sea Es que no me puedo imaginar Por qué Es una causa La causa El gancho Bueno Vamos a ver Hay mucho trabajo Aquí eh chicos El culturismo natural Existe Porque hay personas Que señalamos Que el otro No es bueno Que no debería existir Ojalá No existiese El dopaje En el deporte Ojalá no existiese Lo que son Las drogas Nocivas Ojalá no existiese Nos ahorraríamos Muchos problemas En eso estoy Completamente de acuerdo Ahora bien Ha llegado un punto En el que Las cosas son así Las cosas existen Atacar tanto A las personas De manera directa No sé yo Si es la solución Soy el primero Que me encantaría Que no existiesen No haberlas conocido Porque si no las conoces No las puedes echar en falta Pero llegado a este punto Poner tanto el foco En el individuo En sí Es que es un tema complejo Luego también Si hablamos ya De los queridísimos gobiernos Que si una droga sí Otra no Es que esta no es tan dura Aunque Aunque luego A efectos prácticos Es durísima Pero la hacemos legal ¿Por qué? Muchos impuestos Y Lo vamos a echar en falta Que se están matando Sí Pero es poco a poco Y Muchos impuestos Pero luego Venga Estas son muy legales Es un tema muy complejo Donde pueden pillar cacho Hasta los gobiernos De hecho creo que son los primeros En pillar cacho Pero Si me permitís un consejo Natipandi Ahora viene Para mí Se equivocan completamente En el sentido De que ellos quieren Que cojan más protagonismo El culturismo natural Porque consideran Que es lo correcto En el sentido De términos de salud Perfecto ¿Queréis que vuestro movimiento La causa Coja más fuerza? Pues tenéis que poner el foco En vuestro movimiento En ser ejemplos Y eso será suficientemente atractivo Para atraer A nuevos chavales En salzar el culturismo natural Siendo un ejemplo Y así conseguiréis tener Pues gente interesada Que sea atractivo Ser unos radicales Lo más cercano a una secta Pues ¿Qué quieres que te diga? Pero a mí no me parece Muy atractivo Será atractivo Para personas radicales Que piensen parecido Que será un porcentaje Pues pequeño Y el culturismo natural existe Concretamente en España Y concretamente a este nivel Porque hay una persona Tú sabes bien a quién me refiero Que lleva toda la vida Señalando Y exponiendo a los dopados Vale En una cosa que discrepo Profundamente Es en lo que señala ¿No? Como que Roberto Es aquí el creador El fundador El pionero O el mesías Del culturismo natural Chicos Esto lo hemos hablado Muchas veces Roberto no ha inventado nada Roberto ha cogido El testigo ya El culturismo natural Ya lleva muchísimo tiempo En España De hecho Gestionado por personas Que de verdad Si podrían tener Digamos que algo De amor al arte Por el culturismo Personas que no creaban Embudos Personas que no exprimían Este movimiento Para llenar sus arcas Como es Roberto Roberto no ha creado nada Roberto tenía una empresa En este nicho En este nicho Ha cogido el testigo Y lo que ha hecho Ha sido beneficiarse Que ha trabajado mucho Que la ha impulsado Si Pero porque tenía una empresa Hubiese cogido el testigo Sin ánimo de lucro 100% Si se hubiese dedicado A otra cosa Hubiese dedicado Su tiempo libre Sin sacar Nada De manera colateral Hubiese cogido Las riendas De esa asociación Pregunto Habría que verlo De hecho Él cogió el testigo De algo ya creado Y lo que ha hecho Ha sido exprimirlo A tope Y meterle un marketing De teletienda A las 2 de la mañana Y esta frase Creo que lo resume Muy bien Roberto potencia El culturismo natural Porque tiene una empresa Que se beneficia De manera colateral O de manera directa Es que no es tan difícil De entender Que le gusta Obvio que le gustará Coño A mí también me gusta Grabar vídeos Pero si no ganase dinero Créeme Que no grabaría tanto Que lleva toda la vida Señalando Y exponiendo A los dopados Para concienciar Que a las personas Especialmente A los jóvenes A los que empiezan Que tomar drogas Es malo Más que para concienciar Para hacer ruido Y meter a muchas personas En su embudo De intereses Y no olvides Que estás donde estás Por él Y que le debes mucho Estás donde estás Por él Y le debes mucho A él Chicos A mí esto me suena Claramente Al líder Pero luego ¿Cómo pretenden Que no pensemos Que son una secta O que actúan Como una secta Le debes mucho A él Es que habla De tal manera Que es como Un ente superior Está Dios Y luego está Roberto Le debes mucho A él Y te debes a él Servidumbre De por vida Si este año Vas a tener La oportunidad De competir En una de las mejores Competiciones De culturismo Del mundo Es porque Alguien ha creado esto Y ha luchado Por esto antes Y no ha sido Aplaudiendo A los de IFBB Ni a los naturales Que iban a IFBB Así que Te debes a esta causa Le echan en cara Que alguien tuvo que crear Todo esto Este ecosistema Para aquellos Que volvemos a lo de antes Que no han creado nada Que en todo caso Le han dado un poco De popularidad Pero no han creado nada O sea es como si A este paso Han creado el gimnasio Han creado las pesas Han creado el deporte El ejercicio No habéis creado nada Habéis potenciado Algo Muy bien Habéis potenciado Felicidades Pero no habéis creado nada Dos Si has tenido trabajo En la escuela De culturismo natural Como docente Que manda cojones Es porque Alguien ha creado Antes el espacio Para que surja El interés En formarse En la nutrición Y el entrenamiento Para culturistas naturales Y no siguiendo La inercia De intentar Entrenar Y comer Como los campeones De la IFBB Que eran Ambulancias Con patas Así que Te debes a esta causa Tres Y si ahora Tienes trabajo Como preparador O como entrenador De naturales Es porque Alguien se enfrentó A todo un establishment Para señalar Que no había que prepararse Igual que los ciclados Pero bueno Suponiendo Que lo han creado ellos Gracias Podemos entrenar Gracias a vosotros Han creado un ecosistema Y le echan en cara Que él se puede dedicar La vida De manera laboral Gracias a este ecosistema Entonces Se debe a él A la causa Esto me recuerda La servidumbre En el ejército Yo estaba en el ejército 16 años Tenías vacantes Que ponía Asterisco Servidumbre De dos años Cuida con eso Como el señor Yuanma Antes estaba de acuerdo Con ellos Gracias al ecosistema Puede vivir de ello Pues ahora Digamos que tiene Servidumbre De por vida No puede cambiar De opinión Tiene que quedarse Con la causa Aunque las personas Que gestionan la causa No sean afines a él Por ejemplo No puede tener Ningún tipo de amigo Que utiliza sustancias O que no está de acuerdo Con la causa Porque entonces es enemigo Y mil y un ejemplos Que podría decir Porque es que esto es absurdo Como me pasa a mí chicos Yo no tengo ningún problema Con el culturismo natural Otra cosa es Que no estoy de acuerdo Que no me gusten Las personas Que gestionan Y que sean adueñados Del culturismo natural En España Una cosa es El deporte Disciplina Y otra Las personas Una cosa es La política Y otra son Los gobernantes Pues lo mismo Le debes Todo lo que eres A esta puta causa Le debes Todo lo que eres A la causa Su trabajo Su constancia Nada No ha tenido nada que ver Esto es como las religiones Si tú le tienes fe A la causa La causa La causa proveerá Así que No olvides Quien eres No olvides a quien le debes Todo lo que eres Y no le faltes al respeto A la persona Y a la causa Que han creado El ecosistema Que te permite Ganarte la vida Lo he dicho antes No han creado nada Roberto ya cogió El testigo De algo que llevaba Ya muchos años Porque encima Es que manda cojones Porque vas a hacer esto Con la persona Que más representa Todo lo que queremos combatir Resulta que es una persona Que desde sus inicios Ha fingido ser natural Para captar La atención De los jóvenes De los que empezaban De convertirse En su ídolo En un icono Para más adelante Acabar diciendo Que bueno Que para acabar cumpliendo Todos tus sueños Hay que estar dispuesto A hacer cualquier cosa Y ser obsesivo Y meterse Mil mierdas en el cuerpo Vale Este palo a Joan Se lo verifico Completamente Good Joan Fue muy zorro Jugando con las verdades A medias Bueno Y en muchos casos Con mentiras Flagrantes Y lo mejor de todo Sabes quien es el patrocinador Del evento que has comentado NGLabs NGLabs Una fábrica Un laboratorio Que produce Vende Y publicita SARMS Abiertamente en España Sabes lo que son Los SARMS ¿No? Sabes de lo que estás Formando parte Cuando publicitas Algo como esto Aquí también estoy de acuerdo Aunque sea un deporte Que está permitido Lo que es La carta libre ¿No? De Din, din, din Sin receta A nivel legal En España Ser patrocinador De un evento De este calibre Por una empresa Que vende sustancias Que hasta lo que yo entiendo Son ilegales Pues creo que está Un poco Un poco al límite Y digo esto Porque luego estas empresas Lo que hacen es Buscan el vacío legal ¿No? Ponen Es para experimentación En animales Lo vendemos Con esta intención Si le das otro uso Culpa tuya Echa la ley Echa la trapa Solo te pido Yo ama Como gesto Que borres este vídeo Y que recapacites Porque Te necesitamos Con nosotros En esta causa Te necesitamos A este lado De la trinchera Lo que dije En la misa Si te llevas bien Con uno Cómplice Si comentas Un campeonato Aunque no menciones La empresa De SARMS Pero mencionas El campeonato Eres cómplice Porque estás dando Visibilidad Aunque no hayas Hablado de la empresa Ni le hayas dado Un ápice De publicidad Cómplice Demasiado Radical Bájale Bájale Que esto no me gusta Y en tercer lugar A Eneko Que solo voy a sacar Tarjeta amarilla Porque he visto En un comentario Que apoyaba Praddles No ha hecho vídeo todavía Vamos a dejarle ese margen Pero ojo Porque la próxima Cobras Eneko Agáchate Cuidado Eneko Pero ojo Porque la próxima Cobras Eneko Cambio rasante Pero ojo Porque la próxima Cobras Eneko Ojo curva Le ha pasado Eneko Silbando Por la oreja Eneko por favor Lo de Eneko A mi me perturba Porque os puedo garantizar Que Eneko Es una de las personas Más buenas De toda la comunidad Y lo que pilla Este chaval No está escrito Pillan las misas Y pillan todos lados Las páginas de memes Este señor Que le acaba de meter Con el rifle francotirador Eneko Agáchate Eneko yo creo Que pasaba por ahí Le dio like Que igual fue un like De estos que le das Encima sin querer Y te viene la novia tóxica Y te monta un pollo De la hostia Eneko No le des like No le comentes A los chuchados A mi me gusta La gente con pasión O sea Pasión al culturismo natural Lo queréis llevar Al Olimpo Yo os animo De verdad Pero este no es camino Esto queda muy raro Increpar a alguien Por dar un like O dejar un comentario Esto se está volviendo Un poco raro Es que está a la altura De Soy vegano Súper radical Entonces Opto por no llevarme bien Con los omnívoros Aunque sea mi familia ¿No? Desterrados Porque es la causa Soy vegano Imagínatelo Y este vegano Deja de hablar A otro vegano Porque ese vegano Si tiene amigos Que son omnívoros A ese nivel Estáis llegando A mi me recuerda Eso eh Uno de los problemas Es que el señor Carmona Digamos que antes Formaba parte De la escuela De culturismo natural Hizo unos cursos ¿No? Grabó para unos cursos Digamos que ahora te venden Unos cursos Y él forma parte Pues de esos cursos Ahora él se ha desligado De la escuela de culturismo natural Carmona Felicidades Ahora la mente La mente la vas a expandir Dejarás de oír lo de Amamos al líder Esos vídeos se grabaron Hace tiempo Él dio un servicio Cobró por el servicio Y ahora pretenden Que tenga como servidumbre De por vida Él grabó para los vídeos Cobró por su trabajo Y como los vídeos Se siguen vendiendo Él aunque cambie de opinión Es que no puede cambiar de opinión Porque los vídeos Se siguen vendiendo Entonces tiene que tener La misma opinión De por vida No puede tener amigos Que se chucen No puede estar en contra Del culturismo natural Ni de la escuela Del culturismo natural Ni de Roberto Ambrosio De por vida Porque claro La escuela de culturismo natural Como se ha posicionado Siempre tan radical Digamos que ahora Le compromete ¿No? Si él se junta Con esas personas O tiene algún tipo de vídeo Impulsando a estas personas Pues compromete Lo que es la imagen De la escuela Yo entiendo a Carmona Y entiendo a la escuela En este sentido La solución Muy fácil Roberto Tendrás que hacer Nuevos vídeos Hay Roberto Que te toca el bolsillo ¿Eh? Roberto Ay que duele Roberto Tendrás que sacar nuevos cursos Y quitar esos cursos Donde sale Donde sale Carmona Que ya le pagaste Hizo el servicio Y obviamente Pues no va a estar De por vida Pensando lo que tú quieras Que piense Ni siendo afín A tu movimiento Cuando le parece muy radical Obviamente Como comprenderás Por unos vídeos No va a estar Toda la vida Ligado a vosotros Él grabó unos vídeos No vendió su alma Al diablo Roberto Que eres un poco diablo Roberto Nuevos vídeos Venga Rácate el bolsillo Coño Bueno chicos Hasta aquí Esta película De ciencia ficción Esta película Terrorífica Espero que te haya gustado Mucho Nos vemos el domingo En la misa Y chicos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo De los Yusados Que no De los Natis Calvos Vinchad aquí Chicos Un abrazo Un saludo Y hasta luego Chau 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 Chau